La que sigue Fuera la música, fuera la música Niños, presente, le agradezco el aplauso para... Esta es mi socia La Julia Pero si es la Julia Mi socia Y nada de la que sigue Ya tendrían que estar todas adentro Porque está lleno el salón ¿Qué están haciendo aquí estas maracas de mierda? Están perdiendo el tiempo aquí Pero no te enojí Ah, no Un momentito Con permiso de las damas y los caballeros... No, 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 no Me conceden 15 segundos No, no, no Un momentito Esa había ni invadilado esta комментария de mierda de mierda ¡Oh, no! ¡El pobre Manosalde! ¡No, pura guerra! ¡Oh, no! ¡Concierto mal! ¡No, no! ¡En ventano! ¡Ah, sí! ¡Pura un arco para la barraña muriente! ¡Porque te chupas tantas dedos para que no chupas en la bicicleta! ¡Pira hueona! ¡Pura silicona! ¡Pinchos agüeya y te da ganarte la silicona! ¡Ja, ja, ja! ¿Cuántas cosas hay que buscar esa huella? Es una cosa, pero es una bebita ¡Ah, una bebita! Pero con un cholo de este ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué es eso? ¡Ay, la mía! ¡No quiero! ¡Esta fue una sensura de patamelada! ¡A Julius! ¡Esta fue una melanchita! ¡A la princesa fue una pelota! ¡Pero veamos la pelota! ¡Esto fue una pelota! ¡Ah, y esta fue la pelota! ¡Pero veamos la pelota! ¡Pero veamos la pelota! ¡Ah, mi chula se acabó de...? ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡A una pelota pelota! Y así la muevo en la culiao ¡Mira donde está el caliente culiao! ¡Ah! ¡Está caliente! ¡Muevo la unpelota y está chupada! ¡Pero no, pánico culiao! ¡Y claro que me gusta! ¡Pánico culiao! ¡Pánico culiao! ¡Sumo amigo en la conchuga! ¡Pánico culiao! ¡Pánico culiao! ¡Pánico culiao! ¡Pánico culiao! ¡Tengo una! ¿Cómo te hagas la cuelana? ¡Una culo! ¡Una culo! ¡Fui a ver a la! ¡Media agua que vive este maricón cuelana! ¡Tiene una yucatuba tiricera! ¡Tiene piojo en la cuelana! ¡Ándate a la concha tu madre! ¡No te matamos! ¡Lidora! 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 ¡Y agradezcan! ¡Agradezcan que soy una dama! ¡Muchísimas gracias señoras y señores! ¡Este es todo mi elenco!